Música Muy buenas noches, les habla Juan Guillermo 320-370-0091 Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos Productividad humana cuántica se hace presente en el mundo Para todos ustedes Los conceptos, según la experiencia de muchas culturas Representadas en las cabezas de la cultura O sea, las personas que, las más allegadas al conocimiento No hablo si fueron ricos o no Pero en cada cultura el conocimiento es O las autoridades del conocimiento son los que nos dejan conceptos Pero porque ellos también han tenido unas experiencias Y de acuerdo a esa experiencia, pues lo dicen Entonces, voy a hablar sobre el alma Pero teniendo en cuenta a los órficos Porque es interesante, ¿no? Tener el concepto desde este punto de vista En otros programas, pues hablaré sobre el alma De pronto, según Platón, Pitágoras Aún Aristóteles Y otros que descubriremos, ¿no? Y de acuerdo a esa cantidad de conceptos Es posible Que nos vamos a dar cuenta Que todos Llegan a un punto común Posiblemente Inmortalidad Ya ustedes Sacarán sus propias conclusiones Hoy solamente La transmigración del alma Entre los órficos ¿Cómo es que esta cultura Consideraba eso? Toda esa literatura Que uno encuentra sobre estos temas Son interesantísimos Y se da uno cuenta Que aún la cristiandad Ha tomado De las culturas anteriores Sala cristiandad Recordando que La cristiandad Más o menos está Entre el 326 O 330 y algo Con Constantino Donde se instituye la cristiandad La cristiandad O sea que es muy joven Pero la cristiandad Se va armando De acuerdo a todos estos conceptos ¿De qué? De otras culturas Lo que ellos llamaban paganos Cogen cosas de los paganos Y lo adjudican a su religión Es posible también Que los órficos Eran una religión Cuando hablaban De estas cosas También Dándonos cuenta Que Hoy en día Solo se dice Que son tres religiones Pero También las religiones Son caducas Los conceptos Son caducos El conocimiento Se va como Complementando Si piéramos decirlo De esa manera Los órficos Si piéramos verlo Como Una cultura Con una religión Eran muy místicos Y eso Es lo que a nosotros Nos da El carácter De Decir Que Lo que se va a hablar es A nivel religioso Por esa misticidad Porque vamos Más allá De la aquí ¿Cierto? Y Ese Esa cultura Pues Como todas Las que se meten O nos metemos En el más allá En lo intangible Pues Lleno de misterios Sea Misterios Que se están Revelando O misterios Que de una u otra manera No hemos podido Entender Cuando uno entiende Deja de ser misterio ¿Cierto? Y Pues Como muchas Doctrinas Siempre hay Un momento En que a uno Lo reciben Lo llaman El iniciado Hay Evidencias De Esta Cultura De la que quiero En Poemas Atribuidos A quien A Orfeo Así como dice Jesús Cristo Cristianos Pues Todo lo órfico Se le atribuye A Orfeo Él En su Habilidad Como escritor Pues habla Sobre En sus Poemas Habla sobre El alma Y todos Estos escritos Pues Eh No narran Poéticamente ¿Cómo es que Este movimiento Este movimiento Religioso Nos expresa Esto Que muchos Desde la filosofía Hasta hoy en día La llamada Religión Como se llame Pues tiene que ver Con El alma Pues Orfeo O los Sórficos Ellos si tienen Una Diferenciación En la Religión De hoy Como que Que ellos No Hicieron Esa estructura Gigante Dogmática Como Lo verdadero Amparada Por sus Oradores Que son Sus sacerdotes Ellos no Tenían esa Estructura Ni del dogma Ni de una Iglesia X Que tiene Que uno Ir a adorar Y que allá Hay que ir O sea No tenía Nada de eso Era como Muy Filosófico Yo creo Cuando uno Lee Sobre todo Esto en filosofía Que uno No No lo ve Como Un dogma Ni como algo Que tengo Que aprender Porque es la verdad Yo creo Que era más o menos Así De acuerdo A lo que uno Está estudiando Y Pues Ahí Entre ese Conocimiento Que uno Indagaba Y todo esto Pues cada uno Podía interpretar Filosóficamente Lo que Orfeo En sus obras En sus poemas Pues lo decía Cierto Pero si había Unos Principios Estables Cierto Que a través De la historia Se transmitía Dentro de estos Misterios O dentro de esto De la transmigración De las almas Pero si De una u otra manera Orfeo Está como Uniendo Recopilando Recopilando No hablemos De Enciclopedian Como la enciclopedia Cuando hubo La enciclopedia Que cogieron Temas Y los Los metieron En tomos Si queramos decir Así Pues él No en tomo Pero si en escrito Se empezó Como a Recopilar Toda esa información También me imagino Que era muy objetiva De acuerdo a su cultura Y Él creía en eso Porque uno no dice Lo que no cree Como autor Por ejemplo Yo lo que le estoy diciendo Me convence En muchas cosas Pero Esto es De lo que está escrito No es lo que yo Estoy diciendo Por mi autoría Y si me convence Mucho lo de la Transmigración De las almas En ciertos puntos De vista Cierto Ahora Él al compilar Fragmentos De Si No Si Fragmentos De las llamadas Rapsodias Poemas Pues Que al último Le dicen Esos poemas Son de Orfeo Esos poemas Son de Orfeo Entonces En esos fragmentos Del siglo I Antes de Cristo Pues Se encuentra Todo Lo que vamos a hablar De la transmigración De las almas Que puede ser corto O puede ser largo Pero La transmigración De las almas Es como decir Que este es el cuerpo Y que el alma Va Llega a un cuerpo Tiene una experiencia Sale Y vuelve a otro Transmigra Cierto Si transmigra Entonces hay que ver Si transmigra En animales En plantas O solo en personas Porque Hay muchos Que dicen Los vegetarianos No como Vaca Porque de pronto Estoy comiéndome Una familiar Entonces Para los orfeos Pues es posible Que la transmigración De las almas También Tiene que ver Con Ir A hospedarse El alma En un animal Sabiendo Para Orfeo Y orficos Sus seguidores Que el alma Es inmortal Y que es Intangible Es como decir Aquí al frente Está el alma No la veo Pero ahí está Cierto Las almas De los animales Como que Ahí uno dice Bueno La transmigración Según los orfeos El animal Puede entrar En un hombre Porque el hombre Tiene alma O el hombre Puede transmigrar A un animal Sabiendo que Los dos tienen algo Que los anima Con un cuerpo De forma diferente Pues ellos Tenían un tratamiento Respecto a esto Diferente Diferente En cuanto a Aquel hombre Si podía Transmigrar A un cuerpo animal O sea Es indio O sea Los indios Hoy en día Pues ellos Tienen mucho De esto Los vegetarianos Pero cuando Voy adelante Y yo digo Es posible Que ellos No crean Que el hombre Transmiga A un animal Pues en sus postulados Parece que estaban Más convencidos Que sí O sea En sus postulados Órficos Porque ellos Eran vegetarianos Y al ser vegetarianos Entonces no comen carne ¿Por qué? Pues porque Pronto ahí Yo puedo caer En ese intento De transmigrar Como para Para ser inmortal El alma es inmortal Pero para ser inmortal Con cuerpo ¿Cierto? En esta dimensión Entonces si uno quiere En esta dimensión Ser inmortal Pues Cada vez que salga El cuerpo Coja otro cuerpo Y se va renovando El cuerpo Pero el alma Sigue igualita Estos órficos Que de ahí Uno ve Que hay mucho El cristianismo Ellos Hablan de la purificación Y el castigo O sea que Purificación Y castigo Si yo hice esto Entonces tengo que volver En carne propia A sentir lo que le dice A otro Un ejemplo Ellos tenían Ellos explicaban Más o menos eso Y cuando nosotros Estamos hablando De esto A veces Encontramos En literatura Parecida a la cristiana Que se habla de eso Pero es muy hindú O sea que los hindúes Están también Muy influenciados De Orfeo De ahí También Como se habla De justicia De castigo De acuerdo A como se comporta En el mundo El alma Si pudiéramos decir Se salva O se condena Yendo a la cristiandad Ustedes son Pecadores Si estamos aquí Estamos pagando Nuestro pecado O sea no hay mucha diferencia A lo que nos dicen Orfeo Cierto Y Muchas almas Entonces están Si nosotros estamos aquí Ahorita Hablando De acuerdo a esto Que dice Orfeo Pues nosotros Estamos purgándonos Ahí no hablan En el momento De aprendizaje Sino hablan de Ustedes están Pues Buscando la salvación Pero como no se han salvado Pues siguen acá Y no es descabellado esto Las personas Que están Bien metidas En este materialismo Cuando se van Se ha comprobado Hoy en día En terapia O hipnosis Que cuando se van Vuelven Por los apegos O sea no nos purificamos Si estamos tan pegados Acá Tan amañados Tan materializados Tan cosificados Que creemos Que está la realidad Entonces No hay No es absurdo Lo que Orfeo Nos está diciendo O sea que ahí yo digo La cristiandad Coge todos estos elementos Y en el siglo IV Donde se empieza Los doctores de la iglesia Empiezan a recopilar Conocimiento Y ya con Constantino En el siglo En el mismo siglo IV Instituye la cristiandad Pues es basado En todo esto Ya después Cogen a Jesús Como Como el que va a ser El representante Pero él ni supo Él nunca supo Que fue religión ¿Cierto? La religión cristiana Así coge muchos elementos Y estructura Una religión como tal Orfeo no O los órficos Los órficos Ellos No tuvieron Grandes encuentros Lugares exactos Dogmas Simplemente Esto lo pregonaban Pero De pronto no eran tan rígidos Que esto es así Y asá Y asá ¿Cierto? Ya Platón Hablaba sobre esto también Hablaba sobre Aún hasta El mismo origen Y Hubo un periodo En que se hablaba Sobre la purificación De las almas humanas O sea que El hombre En su interior Ha entendido Desde sus orígenes De conciencia Que Esto no podemos Permanecer acá Por lo menos Con esos conceptos De Tan humano Tan Tan En desacuerdo Con la misma naturaleza Tan en contra De Del bien Entonces que habla Purifiquemos Porque Siempre hemos tenido Como que Algo que nos dice Que estamos haciendo Algo mal Y que Ese tránsito Que nosotros Estamos Experimentando Pues tiene que ver Con la purificación Y Un poquito menos Con La esencia Que es La verdad De nuestro espíritu Y que aquí De una u otra manera Estamos Viviendo De pronto La contaminación Después Explicaremos Sobre el mito De los titanes Que Habla sobre El alma Concebida Como un castigo Que es Muy interesante También Que de ahí Pues Los órficos Los órficos Pues Orfeo Más bien Él tuvo en cuenta Ese Esa parte Importante Para los órficos El alma El alma Animal Cuando muere Queda por ahí Volando Y Como es aire Como que se fusiona al aire Y entra A otro ser El animal El alma Animal O sea Que es tan sutil Que entra Como en las películas Que uno ve Que uno dice Uy Uno dice Está poseído Eso En cuanto Al alma De los animales ¿Qué dice De esa El alma De los hombres De los humanos Pues De una u otra manera Ellos Bueno El alma De nosotros Transmigra Como que Como si fuese Algo normal Transmigra Como si fuese Algo normal O sea Si nos hemos Desconectado Un poco De la verdad Porque se supone Que si estamos Aquí Por castigo Ese castigo Se repite O lo O nos seguimos Equivocando Tanto Que tenemos Que transmigrar Tenemos que Es obligatorio Volver acá A tener Un cuerpo Y Para liberarnos De Liberarnos De todo esto O sea Para que el alma Se libere Pues de una u otra manera Tiene que Purificarse Es Muy cristiano Y eso Que la cristiandad Uno no conoce Todo Uno conoce Lo mínimo Y dice Que El alma Para liberarse Depende De Dioniso Y Perséfone Muchas Culturas Pegadas A Hablar Sobre El Alma Muchas Culturas Pues Toman A Orfeo Cuando él Habla en sus Poemas De todo esto Como un Mediador Culturas Que no tuvieron Relevancia De pronto En estos Conocimientos Trascendentales Ahora Si el alma Si el alma Es Como si el alma Es inspirada No Aspirada Sino Inspirada Y Va por el aire Cuando uno ve por allá Aristóteles Él habla sobre esto O sea Les doy esas referencias Para Porque es interesante Este tema Es bonito Es un tema Que Nos abre La mente Para ver Hasta donde No debemos De tener Leño De la muerte Porque es que Todos A su manera Los que han hablado Sobre alma Llegan al mismo punto Inmortal Bueno Después hablaremos Sobre Que ya se habla Que el alma Es Sí Inmortal Y el espíritu Inmortal Ya en otro tema Lo hablaremos Que es Una Última Idea Desde Desde los últimos Contemporáneos Que también Han tenido experiencias Con el conocimiento De todo este Misterio Del alma La transmigración Del alma Aparece Según ellos Pues como un castigo Como ya lo dije ¿Cierto? Y eso Bueno Un castigo O sea Si yo transmigro Un castigo Y Por otro lado Nosotros Según Orfeo Nosotros estamos Como que Nuestro origen Viene de Dionisio Los titanes Que eran Dioses Y Venimos Con una parte Inmortal Si somos De los O sea Nos crearon Los Dionisio Y los titanes Entonces Entonces tenemos Entonces tenemos Una parte Inmortal Porque Porque es De el Dios Su 50% Y otra parte Mortal Que es el 50% De lo que nos Aporta La tierra Donde Donde Aquí Hay Este plano Es corruptible Corruptible Es como decir Que se corrompe Que se daña Que no permanece Y todas Las religiones Dicen Casi Lo mismo Aquí Ese Yo por ejemplo Digo que es un planeta De baja vibra La dimensión No es un planeta Solo no Sino la dimensión Y el alma Es divina O sea que Cambian es como los términos Pero No hay Gran diferencia O sea que Las conclusiones Siguen siendo O nosotros Lo que estamos diciendo Hoy Es influenciado Por todas Esas culturas Cierto Porque es que No nace Hay muchos A nosotros Yo creo que si yo No hubiese leído algo No hubiera entendido Nada En el alma Ni si supiera De eso O sea que nosotros Si estamos Transmigrando El conocimiento Del libro En libro Y de ahí Estamos Socializándolo Y Y seguimos Repetiendo lo mismo Pero es Convincente Tan convincente Que todavía Se anuncia Pues sobre esto Y se habla Sobre el cuerpo Todo lo físico Que es corruptible Y sobre el otro Que es el alma Que es el origen De las Si fuéramos decir De todo lo que existe Es la esencia Es la esencia El alma Es el origen De la especie Según Orfeo Bonito esto Hasta cuando Se dice que Los titanes Fueron los que Contaminaron El alma Y de una Otra manera Pues Ahí si yo lo meto Como que La humanidad Se pierde En otras palabras Somos Naturaleza Titánica De ahí Es donde Uno Es soberbio Porque tiene Esos antecesores Esa información O esa Ese origen ¿Cierto? Y nosotros Tenemos que Iniciar Pues esa Liberación Esa Ese corte Si pudimos decir Que somos 50 y 50 Es el corte De los titanes Cortar Para poder ¿Qué? Recuperar El ingreso De nuestra propia alma Y dejar Esa parte Criminal Titánica Entonces El alma Es un Está Más bien En un cuerpo Y cuando ingresa Tiene que liberarse ¿A través de qué? De la llamada muerte O sea Dejar El cuerpo Pero Al dejar El cuerpo Tiene que dejar La soberbia Titánica O sea Todo lo que es Ese programa Titánico Que es Largo En últimas Si nosotros Entendiéramos El proceso ¿Cierto? Bonito esto O sea Es un Es un Una literatura Agradable ¿No? Y como estamos Viajando de cuerpo En cuerpo Y nos estamos Enterrando Bueno Nos están enterrando Constantemente Entonces También hay que Pues hablar Sobre la Metensicosis ¿Cierto? Donde La metensicosis Es Como Platón Habla mucho De esto Donde Es un Término Filosófico Griego Y Habla sobre Transmigración Ya que en últimas Es La misma Transmigración Pero a lo Griego ¿Cierto? Y los Orficos Que son los Seguidores de Orfeo Recordemos Tenemos que En la Expiación Y la Religión Habla de la Expiación Es Como Reconocer Todo Todo Mi mal Todas Mis culpas Toda Mi maldad ¿Cierto? Que vienen Del Hades O sea No es Del Dios Que pregonan Sino Del Hades Que es como El infierno Que queda aquí Cuando Estamos en Expiación Pues Tenemos que Estar como Conectándonos Y cortando Lo titánico Para llegar A A la Purificación ¿Cierto? No hay Nada de Diferencia Me acuerdo Que se anima Mucho Porque es Que los Orficos También Hablan Que el Alma Es divina Es Inmortal Está llena De De Virtudes De Facultades Y Que tiene Pues Esa Memoria Super Gigante Esa Inteligencia Única Esa Voluntad Y Que cuando Logra Uno Reencontrarse En ese Alma Y se Separa Del Cuerpo Le meto Yo El Término Conciencia Pues Ahí es Donde En esa Expiación Trascendí Y Me Liberé Puro Cristianismo Y Orfeo Fue antes Del Cristianismo O sea Que cada Vez Uno se Da cuenta Que el Cristianismo Si es Hecho De Retazos De Culturas Que ya Tenían Este Conocimiento Eso no fue Que vino Jesús Y bueno El alma Es esto Y ta 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 Y la La expiación Es esto Y los Sacrificios No Entonces También Nos adiciona Orfeo En sus Escritos Que el Alma Está Muerta Mientras Se Encuentra En el Cuerpo Y si Vamos a Platón Platón Dice que El cuerpo Es una Cárcel Y que El alma Es del Mundo De las Ideas Y que Fue Atrapada Por accidente Y Busquemos Por allá La Carrosa De Los caballos Alados No recuerdo Pero Es Esto Que nos Está Diciendo Orfeo O sea Que Orfeo También Como yo Estamos Cogiendo Y transmitiendo Un conocimiento Que inicia Filosóficamente Y que En algún momento Trata de Estructurarse Como una Religión Y que Si llegan Otros Más tarde Le dan Un nombre Y se Convierte En Religión Como un Desarrollo De De Una Verdad Así sea Mentiras Pero debe Haber Mucho De Cierto Cierto Entonces ya Cuando uno Se encuentra En el Cuerpo Porque el Alma Llegó Acá Por su Según Esto Por su Sus Pecados Pues la Vida Empieza A desarrollarse ¿En dónde? En el Infierno En el Hades Sáquese Según Orgeo Este Es El Infierno Y Cuando uno Está Ya En un Cuerpo Es como Si estuviese Sepultado En vida Si Pidiéramos Yo Eso Lo Invento Entonces ¿Hasta Dónde? Hasta Dónde Nos Damos Cuenta Que La Transmigración De Las Almas Yo Defiendo Una Idea De Orfeo No Tanto Como Pecado Ni Sentimiento De Culpa Porque Hice O No Hice No Uno Uno Transmigra De Cuerpo En Cuerpo Lo Que Llamamos Reencarnación O Encarnación Primero Y después Reencarnación Es Rete Que Reencarnación Es Super Rete Que Etcétera Es Es Somos Muy Apegados A Esta Dimensión Y Entre Más Estemos Apegados A Esta Dimensión Conecto Con Orfeo Y estoy De Acuerdo Pues Hay Más Sufrimiento Porque Es Que Esta Dimensión No Es Que Sea Una Belleza Uno La Ama Parece Tranquilo Se Adapta Porque Ya Estamos Acá Pero Según Orfeo Uno Viene Acá Él Habla Por Castigo Pero En Mi Concepto Uno Viene Aquí No Por Castigo Sino Porque Desea Estar Aquí Y Le Gusta Sufrir Y Allá Como Él Dice Que Este Es El Infierno Pues Yo Digo Es De Baja Dibración Y Todo Lo Que Este Baja Vibración Que Es El Desamor Y No Se Entiende El Verdad Amor Y Se Pierde La Esencia Del Alma Pues Los Que Perdemos La Esencia Del Alma Estaremos Muchas Veces En Estos Planos Inferiores Hay Mucha Mente Que Pero Yo Siempre He Sido Bueno Pero Si Estamos Acá Por Algo Nos Dejamos Atrapar O Nosotros Nos Atrapamos Que Hay Mucho Que Aprender Espero Que Este Encuentro Haya Sido Extraordinario Porque De verdad Es Un Encuentro Bueno Importante Extraordinario En cuanto Al Tema Y Nos Sirva De Reflexión Para Trascender Y Si No Sirve Para Trascender Que No Importa Pero Si Hay Que Indagar El Más Allá Para Nosotros Poder Entendernos Desde Adentro Estando Aquí En Esta Dimensión Los Que Deseen Inscríbanse A mi Me Gusta La Libertad De La Gente Por Eso Es Que Yo Poco Digo Que Lo Quiero Empezar A Decir Ahora Cada Charla Que Haga Los Que Deseen Inscríbanse Clic En Me Gusta O Un Comentario Pero Los Comentarios Prudentes Porque Hay Gente Muy Grosera Y La Grosería Es Una Señal Que De Toda Manera Se Me Dice Uy Este Que Está Aquí Escribiendo Se Le Nota Su Cultura Cierto Se Le Nota Su Agresividad Y Yo Contesto Con Argumento Y De Pronto Para Ellos Es Agresividad Pero Si A Alguien Tengo Que Decirle Según El Lenguaje De Lo Que Escriban Cuando Son Muy Agresivos Les Digo Tremendo Van Para La Soledad Un Ejemplo O Se Nota Tu Maldad Etc Etc Pues Están Bien Si Dicen Es Que Yo Opino Pues Yo También Opino Listo Se Espí Juan Guillermo 320 370 0091 Recuerda Que Tú Estás En Mi Yo Estoy En Ti Por Lo Tanto Nos Necesitamos Productividad Humana Cuántica Se Hace Presente En El Mundo Para Todos Ustedes Muchas Gracias Abrazos Chao Tanto Tanto